En Colombia, miles de caballos comparten un destino de sufrimiento. Son utilizados para transportar cargas. Una mujer los rescata y les da refugio en su finca. Los caballos son utilizados como vehículos de tracción animal, que aguantan hambre, lluvia, calor. Sus intenciones son buenas, pero la experiencia es poca. Cada vez que lo van a agarrar, lo enlazan. Es algo peligrosísimo para un caballo. Martín enfrenta un duro desafío. No demuestra ni el mínimo de mansedumbre. Tres caballos y un anhelo casi imposible de lograr. Mi proyecto es recuperar estos caballos para un desarrollo de niños y adolescentes con discapacidades físicas y mentales. Un sueño que llevará al domador hasta el límite de sus fuerzas. Es prácticamente imposible amansar esos caballos y garantizar que no pase un accidente. Siempre me gustaron los caballos. Pasé días y noches con el objetivo de enseñarles. Pero un día me detuve a escucharles. Mi doma se basa en la confianza y la comunicación. Convigo, me entrego y espero una señal para empezar a transmitir lo que tengo para dar. Es un momento de apertura y lucidez. Cada vez que logro amar un caballo, algo en el universo cambia. En su finca de El Peñol, Marcela Gómez dedica su vida a recuperar caballos de tiro o carretilleros, como se los conoce en Colombia. Con ella vive Canela, una yegua muy difícil de montar. Es una yegua recuperada que trabajaba fuertemente en las calles. Cuando uno intenta montar a Canela, ella se levanta e intenta irse para atrás. Es bastante nerviosa, se asusta con todo, le tiene miedo al ser humano. Marcela también cuida de Capuchino, un caballo cuyo destino era la muerte. Estaba en la feria de ganado en Marinilla, pregunté por él y me dijeron que si no lo vendían, se lo llevaban para que hicieran salchichón con él. Canela y Capuchino comparten un pasado de maltrato. Fueron caballos carretilleros. Los caballos son utilizados como vehículos de tracción animal, aguantan hambre, lluvia, calor. Y realizan un trabajo que los termina destrozando. Trabajan en las calles jalando cargas muy pesadas en carretas, cargas más de una tonelada. Marcela los adoptó y les dio una nueva vida, pero los traumas del pasado persisten. Por mi maltrato que tuvieron, están totalmente ariscos, temperamentales. Hace dos años no se montan. En la finca de Marcela, Canela y Capuchino tuvieron un hijo, Corcel. No conoce un lazo, nunca ha sido domado, nunca ha sido errado. Está de balde, no trabaja, no hace nada, es un potro cerrero, totalmente cerrero. Dos caballos que presentan problemas para ser domados. Un potro que nunca fue domado y una misión por cumplir. Mi proyecto actualmente es recuperar estos caballos, estos animales, para el desarrollo y el bienestar de niños y adolescentes con discapacidades físicas y mentales. ¡Bienvenido! ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Tengo todas las esperanzas puestas en Martín. Me identifico mucho con el tema del respeto, del cariño, ¿qué es lo que hace él? El caballo carretillero es un caballo que es como el que sale de la cárcel. Es un esclavo maltratado. Martín conoce a Víctor, el caballerango de la finca. ¿Me podrían mostrar así para ver qué problemas tienen? Estos caballos son unos caballos que prácticamente están brutos del todo. Son caballos que no se agarran hace dos años, cada vez que lo van a agarrar lo enlazan. Es algo peligrosísimo para un caballo. Para uno coger la yegua, ya él se tranquiliza. Canela es la líder, entonces si ella se va, Capuchino y Corcel también se van. Es peligrosísimo lo que está haciendo. O sea, de enlazar un caballo entre alambre de púas. Es el sistema de agarrarlo de ellos, que lo hacen con la mejor intención, pero están al límite de un accidente. ¡Cuidado, cuidado! No, Víctor. No, dejarlo pasar. Déjenlo pasar. Cuando lo enlaza Víctor, Marcela veo que lo mira como está bien. Ahí me doy cuenta del punto de vista tan errado para manejarse, ¿no? La primera medida que toma Martín es quitar los alambres de púa. Nadie que tenga una noción de cómo criar un caballo se lo cobro por un alambre de púa. O sea, es algo peligrosísimo para un caballo. Puede terminar todo cortado y se le puede morir de una infección. Voy a hacer un corral más chico para el potro y un corral un poco más grande para los otros. Son caballos que han sido muy maltratados y con una doma sin violencia lo puedes recuperar. Pero para, como en quinoterapia, por ejemplo, tienen que estar muy tranquilos y la única manera es sin violencia. Sin perder un minuto, comienza con la recuperación de Canela. Canela era carretillera. Trabajaba en las calles jalando carretas con cargas muy pesadas, de escombros de construcción. Y llegó a mis manos físicamente muy desnutrida, muy traumatizada. ¿Me contás qué problemas te ocasiona la yegua? Esta yegua tiene un problema de boca. ¿Cuál es el problema de boca? Que usted le va a poner el freno a la yegua, a la yegua no le gusta. En Canela veo una yegua muy asustadiza. Reacciona muy brusco en los movimientos. Es la más arisca del grupo, o sea que ha sufrido mucho. Estoy llegando a la boca y le hago un masaje en la encía, que como ella siempre la pasó mal cada vez que le hicieron algo, que le quisieron poner un filete, un freno o algo, ahí le estoy haciendo un masaje. Mira cómo se queda, ¿ves? Cuando Martín le hace el masaje a Canela en la boca, me parece muy bien. Creo que puedo aprender demasiado de él. Les traje cuido y salvado y el freno, por si quieren premiarla con comida. A ver, bueno. Un poquito. Un poquito acá. Les voy a dar un premio. No se muevan mucho. Un premio por haberse portado bien. Para ser montada por niños, Canela debe ser totalmente mansa. A Martín le espera un duro trabajo. Al día siguiente, Martín lleva a Canela a un lugar alejado, para evitar que la yegua se distraiga. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Víctor? Mira, había agarrado esta yegua. Quería que me muestres vos un poco, que me habías dicho que tenía un problema. Cuando uno la encilla y se va a subir, es un problema. Volteando para un lado, volteando para el otro lado, parando, frenando. Víctor monta a Canela para que Martín pueda analizar la conducta de la yegua. Me subo en ella, brinca, se manifiesta mal, no obedece las órdenes que le doy con el freno, enloquece la cabeza. Es peligrosa. Martín se sube a Canela. Quiere comprender desde arriba de la yegua por qué tiene esa conducta. Está como acelerada, quiere ir más al trote que al paso. Sí. De arriba la siento un poco nerviosa y media alterada, ¿no? Un poquito acelerada. No agarra mucho las señas, o sea, no sabe ir al paso. Empieza a trotar. Al ver que Canela no responde, Martín decide dejarla descansar. Ahí sacamos los pies del estribo, la cabeza abajo para que no nos cabecee. Y bajamos. Ya por hoy, la soltamos. Es el turno de tener un primer contacto con Capuchino. Ahora voy a ir a buscar los otros con la yegua, porque veo que es como la líder para agarrar el tobiano, el caballo, y poder verlo antes que termine el día. Y a ustedes les pido que se queden acá, y después les voy a dar la yegua y yo voy a agarrar el tobiano. Capuchino es un caballo que cuando usted lo va a montar es un problema. Para ponerle la silla es otro problema, para ponerle la grupa es otro problema. Para montar es que a mí personalmente yo creo que también necesito un tratamiento porque me da miedo. En estos dos años, solamente una vez intenté montar en él, cabeceaba y era muy brioso. Él de pronto, usted lo encilla ahora y da dos o tres vuelos, corcovea dos o tres veces y ya se queda quieto. Bueno, a ver, voy a tratar de subirlo, de trabajar eso que me dicen que pega tres altos, tres corcoviadas. Yo logro subirme, veo que reacciona muy mal. Ya. Se pone un problema. Vale, cuidado, 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 cuidado. No le gustó nada, no demuestra ni el mínimo de mansedumbre. A otro por ahí lo tiraba. Vamos a llevarlo a descansar un poquito. Sí, ya mañana será otro día. Sí. Martín comienza la doma sin violencia de Corcel, el potro salvaje. Corcel tiene dos años y medio. Es un caballo que lo recomendable es que no lo exijan en la doma. La idea es hacerle algo muy básico. Voy a empezar con la descosquillada, que es lo primero. Va a descosquillar. Va a descosquillar. Yo descoquillo con la mano, no con agua, ni plástico, ni nada de eso, ni sogas. Quiero aprovechar con este caballo para enseñarle a Víctor que de esta forma es mucho más fácil y uno disfruta realmente lo que hace, porque en el fondo no creo que nadie disfrute renegar. Está un poco nervioso, pero la llego está ahí. Así que anda vos, Marcela, ponele el cabresto, hace los movimientos que hice yo, llevarle para comer y trae la cerca. El potro realmente se desconcentra mucho con los otros dos. Que estén en el mismo lugar y solamente oigan el relincho, lo va a desconcentrar. No, 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 no. Le pegaste con la soga en la verija. Lo que más arisquea es un caballo. Me sorprende mucho que Marcela tenga esa manera de manejarlo tan equivocada. Corcel se tranquiliza con la presencia de su madre Canela y Martín puede comenzar a quitarle las cosquillas. Ahí lo voy a cosquillar. Le pasas la mano por todos lados. ¿Ves? Ahí tiene cosquilla. Cosquillas tiene normal, no es muy cosquilloso, pero algo tiene. Bueno, intento levantarle manos y patas y un poco me hace renegar. Me busca la vuelta para no levantarla y está un poco asustadizo. Esa hasta ahí no tiene, voy tanteando. Chobaco. Ahí está, no me levanta, premio. Muy bien. Sorprende ver cómo rápidamente, en tan corto tiempo, Corcel el Potro responde supremamente bien al manejo que le da Martín. En tres años que yo he tenido la yegua, hoy es la primera vez que ella se deja abrazar de mí. Y que se deja acercar así tanto. Mira, yo no la tengo cogida. Y mírala buscando a Víctor también, cuando siempre le corre parejo y le huye. Mira cómo cambió con Víctor. Sí, sí. Se le ha cambiado mucho. Con paciencia lleva menos tiempo. Ajá. Martín comienza a amansar a canela para que pueda trabajar con niños. Canela, que es una yegua grande, realmente me gustaría llevarla a equinoterapia. Bueno, bueno, bueno. No le jales a ver. Ahí está. Le voy a soltar de todo, a ver si es eso. Sí. No, no es eso. Una yegua tan asustadiza podría ser un problema, pero la idea es tranquilizarla. Muy bien. Ahí va bien. Ahí va bien. Ahora sí. Pues la voy a llevar. Dale. Vos manejala como si yo no estuviera. Paso, 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 paso. Camina más abierto. Llévala más. Enreda, espera, espera, espera. Algo parece estar mal en canela. Pese al esfuerzo de Martín, se resiste a ser montada. Creo que la yegua puede tener un problema gravísimo, ¿no? El sueño de recuperar caballos carretilleros podría mal lograrse. Canela reacciona con violencia a la doma de Martín. Veo que reacciona muy mal. Veo que va muy incómoda. Mirá, le duele mucho al lomo. Veo que tiene una molestia en el lomo. Por eso he decidido llamar a un veterinario que la examine. Hay que sacarse la duda de si realmente puede seguir. Porque tiene un porcentaje muy grande de romperse. Luego de conocer a Canela y Capuchino, Martín queda muy impresionado por los maltratos que habían sufrido. Decide salir a conocer la dura realidad de los caballos carretilleros. ¿Y usted hace mucho es carretillero o no? Hace 25 años que es carretillero. ¿Sabe bien el oficio este? Sí, yo he aprendido mucho de los caballos. Mi intención es que se le mejore la vida a estos caballos. Que la pasan muy mal. Creo que son los más sacrificados de todos. Decido ir, charlar, preguntarle cuáles son sus necesidades. Siento que tengo que interiorizarme en el tema y verlo desde el otro punto de vista, que es el del carretillero. ¿Este caballo tiene alguna llaga? ¿Está un poco lastimado o no? Nada. Nada, nada. ¿Y cada uno se erra su caballo? Sí, señor. Cada uno erramos el caballo. Esta herradura tiene un taloncito de un solo lado y esta de los dos. Está pisando desparejo. Es como si vos una bota tenés gastado y vas pisando y te va a doler la rodilla. La recomendación es que las herraduras estén iguales. Los carretilleros me explican que realmente es su herramienta para poder sobrevivir. Uno entiende esa situación y trata de buscar una solución que no solamente beneficie a los caballos, sino también a los carretilleros. En el año 2009, la Alcaldía de Medellín suprimió la tracción a sangre. Los caballos fueron cambiados por motos. Sin embargo, esta medida no alcanzó al Peñol ni al resto de Antioquía. Es bueno ver estas otras alternativas que reemplazan el animal por un vehículo y es una buena solución también para el bienestar de las personas que trabajan en este oficio porque sale incluso más económico mantener una moto que mantener un caballo. Estamos en esta tarde con Marcela Gómez y estamos con Martín nada más y nada menos que el domador de caballo. Decido acompañar a Marcela a la radio porque esta idea se está difundiendo ya en toda Latinoamérica y está empezando a crecer. Ellos han venido también estudiando acerca de una problemática muy grande y es el tema de los carretilleros. Hoy estuvimos charlando un poco al consultarles sobre el cambio de moto por caballo. Todos dijeron que sí, los que hablé. Y creemos que es una solución que también puede servir para centros de quinoterapia, que esos caballos, porque están muy mansos la mayoría, vayan directamente a un centro de quinoterapia. Que esto sea una muestra que se puede, que sea una realidad en todos los países y que de ahí en adelante venga el cambio. Entonces, señores gobernantes, ustedes que nos están escuchando allá, la gente de las alcaldías, la gente de las administraciones, ya eso lo va a hacer el cambio de una. Para mí es importante difundir este mensaje porque se debe crear una conciencia de respeto y protección y bienestar por los animales. De regreso en la finca, Martín se enfoca en Capuchino, un caballo que hace dos años no se monta. Para trabajar con mayor tranquilidad, lo lleva lejos de la yegua y el potro. Voy a montar a Capuchino y sale mal, sale muy nervioso, un poquito descontrolado, se asustó mucho. Vamos a mirar bien este freno. El tema es cuando alguien tira de más con un freno tan bravo, duele y se quiere sacar la molestia revoleando la cabeza. Realmente, viendo el freno que le ponen, me doy cuenta que es eso, porque es un freno muy malo, con mucho borde, o sea, muy incómodo, hasta lo debe cortar al caballo si lo tironean mucho. Y es demasiado bravo y fíjate que esto tiene filo, tiene filo. O sea, esto, imaginate que esto le pegue en el paladar. Así que vamos a probarlo con otro frenito, porque por ahí la solución está ahí. Martín le coloca otro freno a Capuchino y vuelve a montarlo. Fíjate, yo ahí me estoy, apoyando en el estribo y llevándomelo con la pierna. Si uno tira de más, genera esa reacción, lo descontrola uno mismo. Ahí va, ¿ves? Cambiándole el freno mejoró muchísimo. Caballo que hace dos años no se anda. O sea, muy bien está respondiendo. Yo creo que Capuchino va a ser el más simple. El caballo no hace nada. Este lo podés andar vos tranquilamente. La idea es que lo montes en dental o al paso primero. Al paso. Capuchino era un caballo que no era para montar cualquiera persona. Luego de dos años, Víctor vuelve a montar a Capuchino. Acordate, cuerpo antes que rienda. Nunca talonear del lado de adentro. Paso, todo paso. Primero paso. Ahí está, bien. Capuchino va en un progreso ahora con Martín. Ya se deja manejar, se deja montar. Era un caballo que no se dejaba abrazar, no se dejaba acariciar. Ya se deja mimar y se deja consentir. Bueno, acordate de bajarte también sacando los dos pies de la estribo y pegando un saltito. Ves que ahí ya el caballo no se mueve. Viene bastante bien. Viene bastante bien. Por ahí es el momento ideal para que lo pruebe Marcela. La única vez que Marcela intentó montar a Capuchino, el caballo cabeció y le dio mucho miedo. Nunca más volvió a subirse. Mirá. ¿Eh? Vale. Perfecto. Ahora yo, la primera vueltita venís conmigo. ¿Rerajada? ¿Rerajada? Sí, sí. Es muy diferente a lo que fue hace dos años cuando intenté montarme en él. ¿Será que intento correrlo un poquito? ¿Querés correrlo? No le tires nada a la rienda cuando quieras que trote, porque eso lo frena. Eso. Un poquito más, vamos. Ahí va. Muy bien. El caballo está medio cansado también. ¿Lo paro? Paralo. Bien, esa frenada estuvo bien. Es mágico montar en Capuchino porque es para mí también personalmente es botar el miedo, es confiar en animar, es relajarme. Yo me bajo supremamente emocionada. Bueno, Marcela, muy bien por ser tu primer trabajo con el caballo. La verdad que te anduvo muy bien. Yo le tenía pánico de montarme y veo que lo está haciendo muy bien, ha avanzado mucho. Este bebé se merece todo un premio. Capuchino va a andar muy bien para preparar a Marcela. Me parece importante que Marcela aprenda. Si quiere recuperar caballos, tiene que aprender, ¿no? Martín continúa el proceso de doma sin violencia con Corcel. El potro no sabe nada. Nació, se la pasó comiendo, corriendo, no tiene ningún tipo de enseñanza. Y en este caso tampoco había visto mucha gente en su vida porque se crió acá. La base de la doma es teniendo en cuenta el caballo. O sea, no voy distraído sin saber qué hacer. Estoy buscando una reacción. La aprovecho, le doy el premio, que lo registre. Haciéndolo bien y no equivocándose es mucho más rápido que doma tradicional violenta. Martín da un paso fundamental en el proceso de la doma. Algo muy importante, que es como una bisagra en la doma, es cuando lo montás por primera vez en pelo. Muy bien. Bueno, Corcel. Muy bien, Corcel. Si te llega a tirar, es muy complicado. No, porque el caballo después te va a querer tirar de vuelta. Muy bien. Muy bien, Corcel. Lo más importante en esta etapa de la doma es que sepa cómo es estar sentado, ver una pierna de cada lado. Y después es muy importante también que se mueva con voz arriba y no se asuste. La tarea fue agotadora, pero ya se empiezan a ver progresos. La esperanza de Marcela está puesta en que sus caballos puedan ayudar a niños a través de la equinoterapia. La fundación Con Amor por Amor busca la rehabilitación de menores con discapacidad. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, hermana? Bien, bienvenido. ¿Cómo le va, chicos? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Quién quiere empezar a preguntarle? ¿Cómo se rascan los caballos? Y los caballos se rascan por lo general en una planta o un palo, o por ahí se muerden entre ellos y se rascan. Martín es un ser humano con unas características muy particulares, como una experiencia de mucha paz, de mucha tranquilidad. Quisiéramos contarte un poco lo que es nuestra institución. Son 60 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, todos con discapacidades diferentes. En la fundación nosotros lo que hacemos es acompañar a nuestros niños y niñas en ese proceso terapéutico para que ellos sean personas felices. La hermana Sandra, la verdad que me parece una persona increíble, con el amor y la dedicación. Se hace cargo de semejante cantidad de chicos. ¿Qué queremos a través de este apoyo, de este encuentro con Martín? Lograr que nuestros niños sean mucho más felices a través de quimioterapia. Les va a sumar mucho, incluir caballos. Sí, sí. También se van a divertir los chicos. La van a pasar bien. Sí, es un regalo que Dios y la vida nos ha dado a través de ustedes que realmente uno nunca espera. Que él realice un buen trabajo con los caballos es muy importante para nosotros. Por supuesto, porque eso nos va a facilitar todo el trabajo que hacemos en la fundación. Martín toma el compromiso de volver con los caballos en cuatro días. Gracias, adiós. Queda poco tiempo. Martín redobla el esfuerzo. Pero antes, espera el diagnóstico del veterinario, que definirá la suerte de Canela. Alibardo, te cuento. La subió Víctor, le dio unas vueltas. Vemos que iba medio incómoda y me pongo a revisarle un poco el lomo y me encuentro con un dolor. Y bueno, quería ver si realmente es una lesión crónica de la época que era carretillera. Y si se puede seguir trabajando en algún momento o ya está, ¿no? Y es muy complicado qué puede llegar a ser para la equinoterapia. Si el veterinario dice que está totalmente lesionada, ¿no? Que tiene una lesión crónica. Un fuerte dolor en el lomo podría alejar a Canela del trabajo con niños discapacitados. Y coloca a Martín en una situación delicada para cumplir el objetivo de transformar a caballos carretilleros en ejemplares para la equinoterapia. Para mí, primero es el bienestar de mis animales. Pero si tienen algún tipo de dolor o molestia física, los dejo quietos y tranquilos. Ahí es. Mira que yo ablanco desde acá y no se siente nada. Llegar a toda esta zona. Y llega ahí y ahí sí le molesta. Que es zona de la silla. Ajá. Toda esta zona de la silla. Hay un trauma que deterioró parte ósea. O sea, eso no se mejora. Y hay una inflamación por fatiga muscular y por un cuerpo extraño. Que en este tiempo es la silla. Eso la inflamó, la fatigó y entonces de ahí viene el dolorcito. Este daño es un daño crónico. Donde ha perdido fuerza, ha perdido movilidad, ha perdido estabilidad. O sea, si es un daño crónico, lo ideal es no someterla a ese sufrimiento de vuelta. Sí. Es un caballo que tuvo traumas severos, que este no se va a mejorar con droga ni con nada. Que no está fácil de manejar porque no está fácil de manejar. No recomiendo este animalito para ese tipo de trabajo con hijos. Para la cuestión de los niños queda descartada. Sí. O sea, aquí estamos con gente supera a manejar caballos. Y esto es un ejemplo de maltrato. O sea, son secuelas por el maltrato, ¿no? Que arruinaron un caballo. Si estuviera bien, podría andar tranquilamente, siete, ocho años más, nueve, diez. Como el plan es recuperar caballos, hay que saber cuándo parar. Realmente que el caballo se jubile. En este caso tiene la suerte de estar acá. La idea era de quinoterapia, pero realmente la va a pasar mal. Por ahí se lesiona del todo. Y la mejor situación es la que tiene. O sea, que es jubilarse acá, que la cuiden. Canela no podrá ser montada nunca más. Su pasado como carretillera le impide un futuro como caballo de equinoterapia. A dos días de comenzar las sesiones, Martín deberá multiplicar los esfuerzos con Capuchino y Corcel para no fallarle a los niños de la fundación Con Amor por Amor. Muy bien. Paso, paso. Paso. Muy bien. Al potro lo monto, saco el miedo a los ruidos, a los movimientos. Ya el caballo sabe que no tiene que corcovear, que llevó a una persona. Aprendió a moverse con varios kilos arriba que nunca lo había hecho. Y eso baja el porcentaje de la sorpresa. Pero no voy a poner este potro en equinoterapia, porque es un riesgo muy grande. Y simplemente lo quiero iniciar en una doma sin violencia y que Víctor la pueda entender y seguir. Te lo voy a mostrar un poco, a ver si te animás a seguirlo. No hay que darle mucho trabajo porque es muy chico de edad, tiene dos años y medio. Te lo estoy dejando con un poco de mansedumbre, como iniciado. Y si vos te animás, lo seguís, ¿no? Sí, Martín, lo sigo. Quería que vos puedas subir y aunque sea que vos estés arriba y yo te lleve un poco cabresteando como para que haya un buen primer contacto, ¿no? Siento que Martín me brinda confianza a mí, demostrándome la sabiduría de él para dejármela a mí como un ejemplo. El momento que le entrego el caballo a Víctor hace movimientos un poco toscos, lo que me hace tener cuidado en el momento que lo voy a hacer subir, porque sé que puede meter la pata sin querer. Ahí está, ahí está, bien. Así le, así le. Si te va más cómodo así, anda así, ¿eh? Ahí, ahí está. Empezamos por acá. Muy bien, paso, paso. ¡Ay! Bueno, Víctor hace un movimiento que lo asusta al potro, se termina yendo contra las hogas y por suerte no pasa nada. Yo creo que no va a pasar nada, Víctor. No, no pasa, no pasa, no. Está tranquilo. Pues yo no tengo susto, eso sucede siempre. Para remediar esa situación, y bueno, vuelvo a repetir, trato de acomodarlo a Víctor bien para que no curra de vuelta. Eso. Martín me pide que todos los movimientos que haga con el potro, los haga suavemente. Yo me montó en él, se deja montar, volteé hacia el lado que yo quiera, me bajó con mucha facilidad. Bueno, Víctor, has sido un gran aprendiz, te lo dejo en tus manos. Yo creo que de esta manera vos podés difundir todo esto y empezar a generar un cambio también. Víctor me acompaña varios días, siempre muy interesado, se ve que le gustan mucho los caballos, así que él confío que realmente va a hacer todo lo que pueda, lo mejor que pueda, y eso me hace quedar muy tranquilo. Martín, de todas maneras, yo le agradezco mucho por todo lo que he aprendido de usted y por todo lo que ha visto, y voy a seguir este proyecto adelante para que los caballos del futuro no tengan más maltrato físico. Yo creo que yo logré un cambio en la doma de lo de Martín a la de nosotros, nosotros somos más bruscos, nosotros somos más repelentes con los caballos. Con Martín las cosas cambian porque los caballos le muestran más confianza a uno y se dejan domesticados. Falta un día para la sesión de equinoterapia. Martín solo cuenta con capuchino. Si el caballo reacciona de un modo brusco, el sueño de ayudar a los niños habrá llegado a su fin. Decido dejarle el bozal y no ponerle más nada en la boca y empiezo a entrenarlo, a hacerle los movimientos que le van a hacer en equinoterapia, todo lo que puede hacer un chico arriba. El caballo responde muy bien, inclusive en un momento me doy vuelta, lo ando mirando para atrás, entiende las señas, o sea, fue un progreso muy rápido el caballo. En un momento yo pensé que ninguno de los tres iba a estar para eso, ¿no? Y capuchino empieza a ver una mejoría muy grande. Es el caballo que yo realmente me confío para equinoterapia. Llegó el día de la sesión de equinoterapia. Los niños esperan ansiosos a capuchino. Creo que va a ser una actividad de encuentros, de hacer que esos seres humanos tan pequeños, pero a la vez tan grandes, puedan tener contacto con esos otros seres, que son los animales, y que puedan relacionarse e intercambiar esa misma emoción. ¡Buenas tardes, niños! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Hoy es un día muy especial, un día soñado. Es un placer poder compartir la experiencia que he tenido, pues ellos para mí son como mis hijos, ellos se han convertido en mis mejores amigos. Un último obstáculo podría poner en peligro la presentación. Cuando me doy cuenta que voy a entrar, que van a abrir, el miedo mío es que el caballo se asuste, que reaccione de alguna manera. Luego de días de esfuerzo, Martín está a punto de cumplir su promesa de realizar una sesión de equinoterapia con caballos carretilleros recuperados. Los niños de la Fundación Con Amor por Amor aguardan con esperanza. Sin embargo, los aplausos pueden provocar en Capuchino una reacción violenta. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Martín. Bienvenido. Aplauden. Capuchino un poco pegó una reculada. Y después se quedó tranquilo, por suerte. Lo que me gustaría es ver a ver quién se anima a probarlo. ¿Pero pronto, Kevin? Para cuando yo me vaya, que alguien lo monte. A ver quién es ese más jinete de todos. Ahí viene. A ver, ¿qué haces, Kevin? Bueno, dejalo que te huela un poquito. Dale un poco de alimento. Así. Te quiere un poco más. A los chicos los veo muy entretenidos, muy atentos. Y me parece que les está gustando. Fíjate, entre en confianza. Acariciarle un poco la frente acá. Que vea que no le vas a hacer nada. Para mí ver a Kevin ya sobre Capuchino es todo un logro. Y es el inicio de hacer realidad este sueño. Agarrá con la otra mano de por acá. Muy bien, Kevin. Muy bien. Bueno, ahora vamos a dar una vueltita. Kevin Julian es un niño que tiene muchas dificultades a nivel comportamental. Y cuando yo lo veo montarse en ese caballo, siento que es una persona feliz. Y eso a mí me emociona demasiado. Mucho. Ahí va. Muy bien, Kevin. Bien, más abierto, más abierto. Ahora lo me gusta más. Me divierte cuando yo he montado y me estoy divirtiendo mucho. Muy bien. Cuando lleguemos donde está toda la gente, acordate cómo era para frenar. Tengo algo preparado, así una sorpresa con Canela, que por ahí es graciosa. Bueno, ahora les presento a Canela, que es la novia de Capuchino. La estuvimos preparando igual que Capuchino y realmente tuvo un dolorcito. Y el veterinario aconsejó jubilarla. Que no sé si tendrá ganas. Realmente no sé si ustedes le preguntaron si se quiere jubilar a la yegua o no. Canela, ¿te quieres jubilar? ¡Eso! Cumplir este objetivo es compartir esa felicidad que me han dado mis animales a mí con otras personas que de una u otra manera también la vida los ha golpeado. Entonces es un mutuo beneficio entre todos los animales y las personas. Cuando Canela hace el espectáculo, los niños se llenan de emoción. Empiezan a conectarse más que con un animal, como con esa persona, entre comillas, que se está jubilando, que mueve la cabeza, que los saluda, que está allí en contacto con ellos. Ya que te vamos a jubilar, Canela, y que tu última presentación antes de irte a descanso, bueno, saludá un poco a los chicos, a ver. Ahí está. ¡Ay, qué linda! ¡Hermosa! ¡Vaya, mamá, mucho! Hoy ha sido un día muy emocionante, porque es ver el inicio de un sueño. La verdad que para mí hacer este trabajo es muy satisfactorio. Poder hacer un aporte a estos chicos está bueno. Yo me siento muy feliz. Creo que es una de las más bellas experiencias que he tenido en mi vida humana, en mi vida de trabajo, en mi vida de relación con los niños. Bueno, Martín, queremos decirte muchas gracias. Valentina, ¿qué vas a decir? Bueno, en nombre de todos mis compañeros, les queremos dar muchísimas gracias. Espero volverlos a ver y que Dios los bendiga. A Martín, todo nuestro cariño, toda nuestra gratitud, decirle que es una persona muy llena de luz y que aquí los vamos a llevar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Estoy muy contento por haber podido aportar, porque se termina de redondear algo que es muy bueno. Un caballo que tenía contado los días de vida, ahora está en un centro de quinoterapia donde se lo trata muy bien y pasa a ser un caballo que está haciendo un bien bárbaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!